hola gente y bienvenidos de nuevo a mi canal y en esta oportunidad continuamos con el 7 days to die es el día 70 con la noche 70 de la horda y he decidido hacer el vídeo desde la madrugada para para ver qué podemos lograr hoy estamos haciendo con todos estos pocas forjas que tengo son pocas algo de ladrillo no mentira falso falso estoy haciendo hice estas rejitas que me me gustaría ponerlas ahora y acero estoy haciendo acero también con esto estoy haciendo agua que creo que me hace falta agua no hace falta unas aguas me van unas agüitas una cosa ha conseguido la cesta de la moto es importantísima de verdad no no lo había visto así es súper importante la cesta te ayuda un montón estoy resfriado como veis en la voz pero bueno son cosas que pasó para esto para no gastar el la madera inútilmente con respecto al huevo vamos a comer es un comehuevo esta y otra vez vamos a comernos la sopa no la sopa no lo va a comer voy a guardar los alimentos no perecederos que no lo he hecho nunca guardándolos y voy a comerme la mazorca vale mira cómo estoy pues voy a salir y he pensado salir a necesito una masa no una masa no un hacha me he conseguido un hacha comentado de ronda por ahí el mío está por romperse así que me llevo a este vamos a llevarnos la pistola aquí no tengo balas pues la pistola se queda he hecho más balas más municiones para el rifle de francotirador vale yo creo que así estamos bien vale me llevo esto y el que sigue trabajando la arcilla y este tiene todavía poca arcilla se ha apagado no ahí lo he puesto donde no era pero aquí porque voy a hacer más ladrillos estoy trabajando un poco y quería mostraros cómo tengo la base esta noche así se ve de noche vamos a ver salimos por este lado bueno fijaros aquí puse ya una de una de esta me falta hacer muchas antorchas que nos conseguimos aquí intentó hacer ruido porque pero hago mucho ruido fijaos es cerrado que es lo que yo quería agacharnos es cerrado esto como veis incluso me puedo meter por aquí ok pero lo es cerrado el día 70 como veis este se me cayó tuve que hacer bases de concreto y fijaos allí ahí tengo una escotilla arriba y una puerta abajo y esa es la escalera que me protege en caso de subir sin que me maten si tengo la opción de abrirla claro la moto con el con la cestita uy se acabaron las mazorcas está tranquilo ah pero yo pensaba reparar ya que traje los adoquines aquí qué te pasa qué te pasa hombre esto de la escotilla es más que todo para esto es que me permite a mí escapar momentáneamente las trampas ok ahora vamos a salir por el otro lado para que lo veáis como lo llevo no sé si ya salía así en el otro no sé si yo me he esmerado por trabajar más este lado tengo miedo de caer aquí bueno he dejado uno de madera para romperlo o quitarlo y que ellos no puedan pasar y estaba haciendo un túnel que se está está muy cerca muy muy cerca creo que estoy ya en la puerta vamos de del hospital vamos a salir por la otra puerta para que lo vea bien ya vamos a salir por la puerta trasera va a llamarle así espera que esto que ese agujero a ver que taparlo no lo he traído qué pena ok yo no sé si habíais visto aquí algo nuevo que he hecho es el puente hasta allá pero no sé si ya se había visto en el vídeo anterior y tengo abajo de la moto para una fácil fácil escape veis ok pues está tranquila la noche pensé que va a ser un poco más movida pero esta noche 70 sí que va a estar movidita creo que quiero hacer es ver si puedo poner esto así no lo puedo poner así para no caerme parece que no parece que no ahora el o o e o o o o vamos a poner esta luz aquí como ha crecido ese árbol, que bueno que bueno, de verdad me ha gustado vale, vamos a bajar ha amanecido señores y toca ir de ronda primero que nada, esta noche va a estar emocionante, a ver que más he sembrado más nada este árbol de que era, no recuerdo bueno, vamos a tirarlo aquí me ha dado unas maderitas y semillas y las semillas sembramos uno aquí y el otro no se puede poner aquí por qué uy, el arco lo tengo destrozado es que no tengo flechas tampoco tengo que hacer flechas ahora venga, pónmelo no se puede poner aquí y aquí ups bueno, lo he intentado aquí puedo sembrarlo ¿qué ha pasado? ¿y este hueco? ¿qué ha pasado con mi arbolito? parece que no se podía sembrar allí bueno, voy a buscar a ver si puedo sembrar otras cosas como maíz o así y esta noche nos vamos perdón, este día nos vamos a ir por allí a buscar cosas a buscar algunas cositas me caí como un tonto como un tonto maíz, a ver si puedo sembrar el maíz no se puede poner aquí ¿pero por qué? ¿será porque ya se sembró el árbol? lo creo que raro no se puede bueno, pues nada si no se puede, no se puede vamos a buscar la moto y nos vamos después ya pondremos vamos a dejar el maíz por si caso algo sucede y nos vamos a llevar la minimoto y he dejado la ballesta porque no tengo suficientes flechas para ella yo antes de bajar me cercioro y nos llevamos a esta moto que tiene la cestita me he dado cuenta que cuando tiene la cesta llena va muy lenta así que vamos o no sé si es que la otra va rápida voy a ver si cojo la otra esta tiene un motor de la primera moto que hice vamos a aprovechar que está aquí la otra y la cambiamos pero déjame ver si le puedo quitar a esta la cesta es que esta tiene un motor pequeño esto tiene motor 546 me lo decía 20 ¿verdad? es otra historia gasolina necesitamos eso sí vale vámonos esta es otra historia la otra iba como más lenta me parece a mí me pierdo bueno primero que nada voy a tratar de dirigirme a la casa vieja si aquí me tengo unos bichos voy a tratar de dirigirme a la casa vieja para pillar los materiales de de armas que tengo allí que tengo muchos a ver si me dejan estos bichos necesito mucho metal y arcilla para hacer los ladrillos los aceros uy mira tres cuatro cari loco cari loco adiós guapo jejeje ay que me voy me voy pues aquí habían dos coches y los desmantelé para quitar la gasolina y eso esta noche va a estar emocionante la noche 70 uy este juego ok lo puede jugar una persona pero dos es más emocionante si queréis jugar conmigo un huevito más un poquito más de arcilla que no me viene mal bueno ya hemos llegado y vamos a ver de aquí que podemos aprovechar a ver que no haya ninguno cerca y están arriba cariño a ver sí de escopeta de escopeta de escopeta la luz en celo rifle francotirador escopeta uy esta es la metralladora francotirador revólver vale ya yo creo que así vamos a llenar la cesta de la moto bueno la cesta de la moto es grande lo vais a ver veis mira todo lo que entra abrimos aquí el faro esto esto después lo vaciamos cuando estemos allá lo que pasa es que vaciarlo es un poco fastidioso con el mando porque tienes que estar objeto por objeto es que tengo esto con piedra con estas ramitas con arena y con la arcilla vamos a buscar más después de regreso de regreso porque vamos a investigar que ha sonado un bicho por ahí voy a darles a esta sepultura adiós a ver señores déjame ver una cosa en el mapa esta zona es radiactiva bueno pues vámonos a ver es que aquí no hay nada a ver a ver vámonos para arriba vamos a investigar zonas nuevas ¿qué es esto? ah una piedra nada pensé que era un bolsito a veces se consigue cosas chulas no siempre pero a veces bueno más a las cosas de las armas aquí que no se van a ir a ver si han puesto aquí algún huevito o algo nada voy a echar que no están por ahí y algo de de carbón sería genial pues el carbón me servía a mí para calentar y cocinar y todo eso y sirve para eso pero resulta que te sirve también para hacer la pólvora y una noche voy a salir plan suicida para ver qué tan rápido son los bichos pero tengo que estar bien armado una metralladora una metralladora estaría genial ¿verdad? margenito vamos a ver qué hay aquí ¿qué me das? bueno mira he escuchado algo que viene cerca ahí viene por el suelo un barramacho este tengo vida vamos a darle ya sí voy a limpiar un poco aquí la cabeza la cabeza vale sí la cabeza bien son los verdes asquerosos no se lo damos a este ¿verdad? tiene manos largas ¿verdad? ¿dónde la metes eso guarro? vamos a darte esto para que te lo comas cuando te vayas al infierno ok hemos dicho que este está vacío son las 5 son las 5 con el juego así que hay que apresurarme estoy pillando maderita no he dejado madera ¿no? ok vamos a hacer las flechas me gustaría hacer las aetas para la ballesta aunque me quede sin flechas para este arco pero es que prefiero uy este se rompió mejor porque así tengo el espacio más uy tengo mi gatita aquí que me está pidiendo comida lo conseguimos se nota esta esta hacha lo voy a romper porque tengo tantos que vamos a ir cogiendo porque necesito hacer ahí aprovechamos a ver que nos sirve de aquí pues al principio eso solo de aquí no aquí nada aquí pastillitos cadáver está podrido 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 uy provisiones muy buenas mira la cerveza la cambiamos por esto la lata de comida la cambiamos por esto ah bueno ahí la agüita esa agüita ok uy semillitas que bueno que bueno está eso me voy a ir me voy a ir estoy super cargado por lo tanto creo que iré super lento voy a hacer un corte y volvemos cuando llegue a casa ok bueno señores son las 9 de la noche en el juego del día 70 tengo una pierna partida yo me imagino que ya los zombies se están preparando para venir a atacarme mira como se ve esto desde afuera que bonito falta poner más iluminación tengo que hacer muchas más antorchas pero yo me imagino que ya todos se están poniendo de acuerdo bueno mira nos vemos en la plaza tal vamos a ir a machacar a este desgraciado mira como se ve esto desde afuera también no se ve nada mal esta tengo que iluminarla mucho más ok en principio voy a entrar por allí y por atrás vamos a subir me gustaría uy tengo hambre ya me gustaría he visto un cerdito pero no no lo quise cazar uy estoy sangrando no lo quise cazar porque no tengo tiempo no tengo espacio tampoco tengo todo lleno entonces yo lo que estoy haciendo es que aquí he dejado como veis es fácil de entrar y es difícil que ellos lleguen aquí me he dejado esto para dejar las cosas que luego voy a bajar y así descargo rápidamente la moto que parece la idea bueno a veces se me ocurren ideas así voy a dejar esto también en total voy solo aquí abajo yo debería de debería poner estos penchos ya viene ya Alex 15 minutos es que si me tiro venga rápido pierdo tiempo pierdo mucho tiempo mira tengo mucho material bien ya creo que ya con eso tengo porque ya vienen ya vienen ya dije que se habían puesto de acuerdo están cerca ahora me caigo aquí y la torta que voy a poner vale los voy a empezar a escuchar gritar y bueno voy a empezar a bajar los materiales que he traído tengo ahí una nevera veis ya están cerca están muy muy cerca el hacha que tengo esta es porquería de verdad se nota mucho la diferencia de 333 a 500 y algo voy a hacer muchas antorchas para ponerlas en ambas salidas y luego también cuando haga la salida por el hospital la salida por el hospital bueno el hospital no tiene muchos recursos porque ya ha entrado varias veces pero me sirve porque está muy bien rodeado vamos a ir guardando las cosas aquí nada nada para decir van algunas cosas esto va aquí esto va aquí esto va aquí aquí pongo las cosas que puede servir para una moto o algo mecánico aquí vamos a poner arenilla piedra la arcilla no porque la arcilla ya la utilizamos para ponerla por ejemplo aquí esto tiene piedra la arcilla veis este me podría hacer unos bloques de ladrillos o mira uy punta de flecha de hierro no de acero que para que hace vale de acero se necesita el calibrador no puedo vale pues de hierro vamos a hacer algunas 50 o así qué raro no escucharles todavía vamos a hacer 100 de una vez qué raro no escucharles todavía bueno aquí me falta el celo vale vamos a ir guardando las cositas ah el agua creo que puedo ir haciendo agüita no no la he cogido todavía la dejé en la el en el cofre que tengo arriba lo del cofre es muy buena idea ya están rompiendo cosas ay qué feo ay qué feo ya dije que ya empieza a ser fuerte solo que no sé dónde están la destrucción va a ser enorme a ver aquí tenemos esto que es para francotirador ellos mientras lloran ahí mira como que no me digan nada creo que a este le hace falta es esto nada más vamos a ver ensamblar ay sí vamos a ponerle este en el 27 bien ya está lista lo que le faltan son las balas lo que le faltan son las balas que creo que las tengo así que vamos a poner esta aquí ay qué feo Dios vamos a bajarla aquí esta vamos a ponerla aquí esta es escopeta y la escopeta bueno vamos a ir armando mientras ellos están ahí si ellos llegan a pasar algo pues yo lo comento ok no sé dónde he estado está dentro de la casa esta escalera me da mucho miedo porque por ahí pueden entrar de hecho hay un oso de diferencia que el oso es súper fuerte esa escalera la tengo que cambiar por algo de concreto vamos a ver qué vamos a hacer ahora creo que ahora me llevo esto vamos a hacer las flechitas buenas buenas es que he traído muchas cosas me meto dentro y si te he visto no me acuerdo no sé dónde están destrozando están dentro de la casa están dentro de la casa vamos a guardar esto aquí lo que más nada lo bueno es que tengo unas armas ya hechas aquí vamos a cerrar y aquí hay que cerrar ese techo de madera me preocupa mucho al menos llenar la casa dentro de pincho sería una buena opción también que ahí morirían bueno unos cuantos qué feo cuando están dentro de la casa cómo suena eso vamos a poner aquí un poquito de latón el latón aquí ok el hierro aquí ¿qué más? de aquí nada ok bueno nada si pasa algo nuevo lo comento porque se ve que se ha tranquilizado un poco ¿han visto que yo no estaba allí? que se ha ligido creo que se ha ligido están por ahí dando vuelta vale voy a subir a buscar el resto de las cosas que me quedan arriba y ya se escucha que están aquí me he asustado en el fuego la madera esta sigue intacta eso es bueno pero están cerca están dándole ahí está muy muy cerca cualquier cosa me puedo refugiar incluso aquí ¿dónde están? se dice como un que feo ahora vamos a investigar dónde están vamos a ir a ver esto para abajo papel lo voy a dejar ahí claro esto lo cerré menos eso aquí ya lo cerraré este techo este techo uy están ahí están bueno antes de que lo rompan y bajen por ahí rápido te buscan madera madera eso que me faltó mira que estaba atento de reparar eso o de cambiarlo por concreto y se me ha pasado ahora voy a repararlo vamos a dejar esto aquí creo que tengo tiempo todavía ¿qué más era? el huevito a ver esto lo dejamos aquí el huevito aquí no no puedo cocinar el huevito ¿por qué? ah porque no tengo el agua vale vale el huevito aquí y en principio ya estoy en principio vamos a ver las puntas que vamos a hacer unas flechas pero no flechas madera necesito cierto vamos madera ahí está vamos a hacer las saetas lo máximo que pueda vale necesito salir a buscar muchas más plumas pero eso será de día ahora tengo suficiente y voy a reparar la madera que me está rompiendo a ver estos están dentro ya mira 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 por ahora sí por ahora vamos a dejarlas así están ahí están ahí bueno vamos a cerrar vamos a verlos desde arriba a ver que va a amanecer y vamos a ver los destrozos que han hecho me voy a armar con esto voy a hacer la primera vez aquí no están eso es buena señal voy a cerrar 870 aquí no están están dentro de la casa reventándola que estoy aquí que he salido ahí viene que vienen con todo Alexa que vienen con todo que se ven con los pinzos asquerosos pero bueno ya va a amanecer ahí viene otro corriendo hay que tener cuidado en no caerme eso está aquí abajo abajo de la casa bueno dentro ahí no entraron pero sería sería una bonita masacre eso lo hice pensando en un en un forero que quizás juegue con él ojalá aunque me gustaría mucho que él dijo que él estaba dentro de si me estás escuchando sabes que es aquí es que no recuerdo el nombre el DJ o algo así y está en el hospital y hace una especie de rodeo aquí donde todos vienen mira si entraron por allí se mataron pero están dentro de la casa siguen dentro de la casa ¿qué es eso? a ver ¿cómo se muere este? ¡puf! le he volado la cabeza ¿puede ser? no mira acá torpe bueno no es muy fuerte esta arma por lo menos con el policía no a ver la cabeza que malo soy apuntado bueno y vienen todos a escupir escupan ellos ahí no se fruta me quieren escupir no sé si le he dado o no lo que hiciera que vinieran todos aquí y se llegaran aquí con todo esto con los pinchos que he puesto aquí a ver si me siguen vénganse aquí mira le está dando la puerta lija asqueroso es que es es inteligente mira mira voy a tener que bajar y darle lo que es sube ¿veis? está allí dándole la puerta es que no se ven ok que deje la puerta tranquilita el gordito que me gustaría bajar a buscar el loot no asqueroso me escupe fallé y erutan y todo bueno vengase a los pinchos pues aquí con los pinchitos vengase creo que se pone más pinchos ahí está vomitando más mientras no me rompan la moto bueno de todas maneras le vacía el tanque es que no no paran o sea ya es de día que me se mueran se no se fruta bueno arañas no tengo eso es bueno por ahora de todas maneras creo que me salvaría el murito ese que puse voy a poner más más pinchos toma el hueco asqueroso en la barriga toma voy a ir por este lado ahora se puede hacer que se vengan para acá afuera que salgan de allí va a vomitar va a vomitar a la madera bien pero si no me estaba mirando eso siguen rompiendo cosas ay bueno he sobrevivido señores otra vez jaja no me veas que lo tiré ok bueno nada por aquí está todo bien me imagino que del otro lado también ha sido la noche 70 ellos siguen menos mal que he dicho esto así de de concreto no lo he reforzado porque necesito más material mira mira como van ahí necesito más material no no a la moto no necesito más material para más eventos y eso y ahora pues a doquines me escupió ¿verdad? vamos a darle al policía a este y a la tía guarra vamos a gastar toda la flecha mejor y no se muere no se muere todavía ellos están destruyendo la casa poco a poco esta casa va a terminar siendo todo de concreto hoy me gustaría hacer ahora que estoy viendo a ver a ver si puedo hacer que me siga para este lado ya que no tengo munición para la escopeta la quitamos y a ver si puedo hacer como hago para subir este lado por aquí no puedo sería genial ¿no? a ver ¿dónde están? tranquilos a ver a ver si esto si esto aguanta esto y aquí como hago para subir así mira hay otro sitio para escapar claro ya podría saltar para allá pero es como vengo para acá desde aquí podemos ver mi rancho desde arriba vénganse para acá asquerosos ese el más fuerte es más inteligente eso es una raza evolucionada ese que está ahí me está buscando pero aquí estoy aquí estoy ahí va estoy aquí esos muros tengo que reforzarlos incluso los quiero hacer dobles pero no sé si podré vente aquí policía llévame preso no, no, no la moto no cuidado con la moto pero está bien porque puedo hacer una vía de escape por aquí un megapuente por aquí arriba vale no he traído material pero tengo muchos pinchos mira como va rompiendo las paredes este tío es muy inteligente y fuerte y creo que cada vez se va haciendo más fuerte no quiero malgastar la flecha que me quedan pocas a ver si las veo por aquí no me rompan la pared vengase aquí los pinchos vengase y minchu minchu uy casi me caigo aquí aquí que hay pinchos allá hay más pinchos eso es lo que puedo hacer lleno esto de pinchos y que me sigan para que se mueran allí pero habéis visto cuántos hay bueno me voy a arriesgar me voy a ir corriendo hasta la otra base que os parece así que me sigan a ver vamos a tomar medicamentos y antibióticos más que todo porque estoy un poco vendado ¿dónde están? asquerosos puede ser que me sigan aquí estoy carne fresca mientras no venga un oso ahí viene este es más inteligente ya lo dije ahí viene más uy de los mismos este es el nitrato alguien preguntaba por allí este es el nitrato uy con esto no se coge Alex uy la chillona uy no pero lo que me faltaba toma uy salió otro no sé si voy a llegar a cubrirme pero bueno que vengan aquí esta base aquí aquí no hay nadie eso es bueno esta base me sirvió de refugio ¿habéis visto? ahora me han seguido aquí y aquí hay que llenar esto de pinchos vienen pocos vienen abejas que no son muchos los que están aquí que se den con los pinchos ahí eso mira ese es más inteligente se busca cómo entrar los demás son torpes ahí van a los pinchos ah mira aquí están los pinchos nuevos ¿verdad? vamos para que se den los nuevos a ver cómo funcionan lo malo es la abeja esa que está por ahí a ver vengas aquí 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 que se yo aquí y se vayan dando con esos pinchos ahí vienen más bueno los he podido sacar allá pero allá habían policías ¿verdad? se han quedado ya bueno gente yo con estos amiguitos que tengo aquí dándole vuelta hasta que morirán dentro de poco solo no no mira se rompen los pinchos bueno este y si no me voy por debajo qué bonita ha quedado pues nada lo dejo hasta aquí espero que os haya gustado mi gameplay y y un like cualquier comentario lo puedes hacer y si te quieres suscribir pues hazlo nos vemos en un próximo vídeo gente así que hasta la próxima chao 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 chao